Tenemos la noticia de la siguiente caja grande, ahora sí oficialmente, Caotic Soldiers, la cual sale el día 11 de noviembre. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver todas las cartas, bueno, las cartas que no habíamos visto antes que vienen en esta nueva caja. Y bueno, como habíamos dicho, iba a salir el soldado, el super soldado, ya que viene una habilidad para Yugimoto. Entonces ya sabemos que dicha habilidad sí la van a dar, supongo que el día que salga esta caja también. Y también había otra habilidad de Joy que pensé que se la iban a guardar, pero también vienen cosas Red Ice, cosas para Joy. Así que sí, también van a dar esa habilidad. Vamos a tener dos habilidades nuevas. Vale, vamos a ver todo lo que trae esta nueva caja, empezando con el Black Luster Soldier, super soldado. Que aunque ya la había mostrado varias veces, nunca la había leído, puede ser invocado por ritual con ritual del super soldado. Y si esta carta destruye monstruos del oponente en batalla y los envía al cementerio, inflige daño a tu oponente igual a la mitad de su ataque en el cementerio. No me acuerdo si originalmente hace la mitad o ya está partido a la mitad, ni idea. Ahí me corregirán. Y también si esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio, o si esta carta en tu posición es destruida por un efecto de carta de tu oponente y enviada al cementerio. Puedes convocar de modo especial un monstruo Gaia, el feroz caballero, desde tu mano, deck o cementerio. Solamente puedes usar esta habilidad una vez por turno. La habilidad que va a traer Yugi, más o menos nos hace que si vayamos a tener por lo menos uno que otro Gaia, ya que también mencionan a los Black Luster Soldier. Y digo, simplemente para cumplir con la condición que nos pide. Y ya la misma habilidad nos va a permitir sacar fácilmente un ritual. Así que, vale, no está tan mal. Digo, obviamente ya cuando leen el efecto es como que, eh, decente. Pero esto es más como para que se combinen con los niños, que creo que también están reimpresos aquí. Así que, perfecto. Luego tenemos la siguiente carta, UR. Thunder and Dragon. Dos monstruos de nivel 8 para hacer este exit. Una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta. Destruye todos los demás monstruos en el campo. Es un Raigeki. Bueno, el güey se queda, entonces está muy bien. Es una súper carta que creo que todo mundo va a querer ir por ella. Luego tenemos Dark Armed, The Dragon of Anilation. Necesitas dos o más monstruos de nivel 7. También es genérico. Una vez por turno, si tienes exactamente 5 monstruos de oscuridad en tu cementerio, puedes también convocar por medio de Exit esta carta usando un monstruo de nivel 5 o mayor de tipo dragón de oscuridad que controles como material. Puedes desacoplar de esta carta un material, luego selecciona una carta que controle tu oponente, destruyela, luego destierra una carta del cementerio, de tu cementerio, y también esta carta no puede atacar por el resto del turno. Más o menos, digo, por lo menos tiene una forma sencilla de invocarse, pero solamente si tienes exactamente 5 monstruos de oscuridad en el cementerio. Bueno, y otro monstruo de nivel 5 mayor en tu campo A. Entonces, eh, más o menos. Luego tenemos UR, Archfiend Black Skull Dragon. No estoy seguro si la habilidad de Joy menciona esta carta. Según recuerdo, cuando vimos las filtraciones eran otras cartas más chafas, entonces, pues, meh, esperemos que sí sea esta. Necesitas un monstruo de nivel 6 normal que sea Archidemonio. El Black Skull Dragon creo que sí es Archidemonio, se toma siempre como Archidemonio. Y también necesitas un monstruo normal Red Ice. Solamente puedes convocar de modo especial esta carta una vez por turno. Si esta carta batalla, tu oponente, las cartas de tu oponente y efectos no pueden ser activados hasta el final del Damage Step. Si se hacen cálculos de daños que involucren a esta fusión, al final de la Battle Phase puedes seleccionar un Red Ice normal, monstruo normal en tu cementerio. Inflige daño a tu oponente igual a la mitad de su ataque en el cementerio. Luego, barájalo a tu deck. No está nada mal. Hace un poco de daño de efecto. El único creo que es la forma de invocarlo que va a ser difícil. Ah, creo que para eso es la habilidad. Creo que te puede volver otra vez los monstruos más fuertes a los monstruos más débiles, a los monstruos normales. Y ya ahí es donde, ah, ok. Ya te permite hacer esta fusión. Creo que va por leer la cosa. Pero bueno, habrá que esperar mejor a ver la habilidad bien porque con la traducción pues no podemos saber realmente qué hace la habilidad. ¡Va! Siguiente UR, Necros of Brionac. Igual ya la había mostrado muchas veces en los videos, pero no la había leído completamente. Puedes invocar por ritual esta carta con cualquier carta de magia ritual de los Necros. Y debes ser convocado por ritual sin usar a este mismo como material. Y no puedes ser invocado de manera especial de otra manera. Solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Uno es que puedes descartar esta carta y añade un monstruo Necros desde tu deck a tu mano, excepto este mismo. Es un muy buen buscador. Y también selecciona hasta dos cartas de monstruos en el campo que fueron convocados de manera especial desde el extra deck. Y barájalos al deck. A los regresos al extra deck. Entonces también está muy bien. Este va a ser como el boss monster de los Necros. Obviamente se lo pueden pasar fácilmente, entonces no es tan wow. Pero aún así ya le da un poco más de consistencia al deck. Y también viene el niño precisamente que puede sacar a este güey. Así que ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos a la Silvana Prince Sprout que ya la habíamos visto antes. Simplemente puedes sacrificarla para sacar el tope de la carta de tu deck. Y luego puedes colocar otro Sprout al tope del deck. Puede ser ella misma. Y también si es excavada y tirada al cementerio, se reinvoca y se puede cambiar de 1 a 8. Permitiéndote hacer un exit de rangos desde 1 hasta el 8. Vale, siguiente carta. UR Rescue Hamster. 4 estrellas. Escala 5. Su efecto mágico es que puedes desterrar esta carta desde tu zona péndulo. Y añadir dos cartas de monstruos péndulos boca arriba con el mismo nombre desde el extra deck a tu mano. ¿Dónde puedes usar este efecto una vez por duelo? Más o menos, digo. Si sí tienes los materiales en el extra deck, pues ok. Y como efecto de monstruo dice si esta carta se ubica de manera normal este turno. Y además tienes una carta de monstruo péndulo de nivel 5 o menor boca arriba en tu extra deck. Puedes sacrificar esta carta. Luego seleccionar un monstruo boca arriba de nivel 5 o menor desde el extra deck. Convoca de manera especial. No, perdón. Convoca de manera especial dos monstruos desde el deck con el mismo nombre que esa carta. Pero ven sus efectos negados. También son destruidos durante la end phase. Digo, obviamente como son el mismo monstruo puedes hacer un exit luego con ellos. Más o menos. Creo que prefiero el conejo de los rescue. Es más sencillo de usar. Pero bueno, este es más como para péndulo. Luego, siguiente carta UR. Book of Moon. Al fin ya está reimpresa Book of Moon. No sabemos si van a reimprimir esta o la infestación. Vale, parece ser que es Book of Moon. Entonces, tal vez la de la infestación en enero si traiga buenos Steel Swarm. Para darle una razón de ser. Pero bueno, ya vamos a tener Book of Moon para el pueblo. Perfecto. Luego la última carta UR. Añade dos monstruos boca arriba péndulos con el mismo escala péndulo, pero diferentes nombres desde tu extra deck a tu mano. Pero no te puedes activar una de estas por turno. ¿Es simplemente para recuperar péndulos del extra deck? Bueno, supongo que es para poner las escalas, ¿verdad? Pero... Eh. Vale, nos pasamos a las SRs. Reimpresión Bujinki Amaterasu. No la vamos a leer porque ya sabemos qué onda. Reimpresión Sylvan Princess Pride. Ya sabemos qué va a venir. Y... Tatsunoko. Monstruo Sincro. Necesitas un cantante y uno o más monstruos que no sean cantantes. Nada más es nivel 3. Si esta carta por sincronía, invocada por sincronía, fuera a ser usado como material de sincronía. Es un cantante también, ojo. Un monstruo en tu mano puede ser usado como otro material de sincronía. Eh... No es afectado por otros efectos de monstruos. Eh... Vale. Creo que ya teníamos otro también así. Se me parece que el otro caracol también era así. Pero bueno, vale. No es tan guau. Luego tenemos Time Wizard of Tomorrow. Necesitas al Mago del Tiempo y un monstruo de efecto. Una vez por turno, mientras controles esta carta convocada por fusión, puedes tirar una moneda y decir lo que tú quieras. Destruye tantos monstruos en el campo como sea posible. Y si lo haces, inflige daño igual a un cuarto del total del ataque original de los monstruos boca arriba destruidos. Si tu tiro fue correcto, tu oponente recibe dicho daño. Si tu tiro salió mal, tú recibes dicho daño. Ok, ok. Puede ser bueno o malo. Pero, eh, por lo menos destruye todo en el campo. Así que, pues, está bien. Luego tenemos otra SR. Gishki. Silguigas. Cuando dije que suponía que iban a haber más cartas rituales en esta caja, no pensé que otra vez fueran a haber Gishkis. Pero bueno. Este wey es ritual de nivel. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Puedes convocar por ritual esta carta con cualquier carta mágica ritual Gishki. Una vez por turno. Puedes pagar mil puntos de vida. Roba una carta y si lo haces, revelala. Luego, eh, si es un monstruo Gishki, baraja una carta desde el campo al deck. Ok, no dice de qué lado. Así que puedes quitarle una carta al oponente. Vale, vale. Está decente para los Gishki. Luego tenemos Reshef de Dark Bean. Esa carta puede ser solamente invocada por ritual con una carta ritual de final. Del ritual de los ancestros. Una vez por turno. Puedes descartar una carta mágica desde tu mano. Toma el control de un monstruo del oponente hasta el final de ese turno. Uh, eso está bueno. Lo único es que no sé cuál es la otra carta ritual. Me imagino que viene en esta caja, pero bueno. Luego tenemos el Performapal o Dice que habíamos visto en filtraciones. Pasamos. Y luego tenemos al Shurits. Precisamente otra carta para darle consistencia al deck Necros. Puedes usar esta carta para que sea todo tu sacrificio ritual. Y al usarlo puedes sacar una carta ritual de tipo guerrero. Que precisamente es el Brionac. Muy buena carta. Muy esencial para el deck. Luego tenemos la otra carta SR. Bujin. Hiroko. 2.000 de defensa. 4 estrellas. Vanilla. Pero es un péndulo. Escala 3. Su efecto mágico es que puedes desterrar esta carta en tu zona péndulo. Luego seleccionar un monstruo Exit Bujin que controles. Convoca de modo especial desde el extra deck un monstruo Exit Bujin con un diferente nombre. Usando dicho objetivo como si fuera material Exit. Esto se ha dado como una invocación Exit y los materiales se pasan del uno al otro. Siria para hacer como una especie de arranco básicamente. Vale. Luego nos pasamos a Spirit of the Fall Wind. Esta carta es como cada manera normal. Puedes añadir un monstruo de volteo desde tu deck a tu mano. Digo por lo menos tiene 4 estrellas 1800 así que te sirve. Te sirve como buscador. Está bien. Luego la siguiente SR. 100 Dragon. 4 estrellas 1800 de ataque. Una vez por turno puedes hacer que esta carta gane niveles. Niveles igual al número de cartas que controlas. Y si lo haces ganas 100 de ataque por cada nivel que gane. Estos cambios duran hasta el final de este turno. Si esta carta es enviada al cementerio. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba de controles. Que fue convocado de manera especial desde el extra deck. La primera vez que ese monstruo boca arriba fuera a ser destruido en batalla. O por efectos de cartas. No es destruido. Solo donde puedes usar este efecto una vez por turno. But está bien también. Digo te sirve como beatdown al principio. Y luego ya cuando se va al cementerio te protege el monstruo. Bien. Y ahí ya pasamos ahora si a las R's. Ya esperábamos varias cartas silvanos. Y también esperábamos a los quimiquimeras. Vale. El único que hace falta es... Ah mira. Hay otro Gaia de Polar Knight. Ok. No sabía que existía otro Gaia. Vale. Ah. Hay otro Gaia de Midnight Sun. Vale. Más Gaias. Y supongo que mencionan a los Black Luster. Bueno. No tal cual. Pero si pueden hacer algo con los guerreros. Pues. Va. Y tenemos también todo lo del soporte Ignite por aquí. Igual que ya hemos visto en filtraciones pasadas. Muy bien. Junto con su campo y todo eso. Tenemos... Ah. Sí. Sí sacaron las dos cartas rituales para los Necros. Eh. Muy bien. Vale. Ya tenemos todas las cartas rituales. Y también sacaron otra carta ritual para el super soldado. Perfecto. Un montón de rituales. Y lo que me hacía falta es... Cartas mágicas y trampas de los Silvanos. Parece ser que nada más está el campo. Eh. Y... Creo que ya nada más. Bueno. Este también parece ser que es para los Silvanos. Vale. Una carta que no ha visto antes. Y listo. Todo lo demás son reimpresiones. Como dije. Sí vienen los niños para Black Luster Soldier. Que son los que le pasan el efecto al ser usados como ritual. Y listo. Ah. Sí. Aquí viene la otra carta ritual para hacer el otro güey. Vale. Muy bien. Entonces sí. Está muy completa la caja. Perfecto. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Pues parece ser que por lo menos todo el mundo va a abrir esta caja. Los que ya tienen Book of Moon. Por lo menos por esta carta. Es muy 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 buena para tener. Bueno. Si tu deck puede sacar ochos. Claro. Eh. Y también las que no tienen Book of Moon. Pues obviamente iremos por Book of Moon. Por lo menos esas dos cartas son. Pero bueno. Ya las estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.